bienvenido a un nuevo cocinando y cocinando vamos a declarar a cierto se la llevó ay desgraciado ajá Julito y no que no yo he compartido eso por 6 años todo el tiempo y yo tengo que el día de taco en la fiesta que fuimos los dos iban bien juntitos con los dales pero espérenme el que iba receloso era el sapo porque él quería ir allí ay mira la joana llorando por julio pobrecita será que todavía quiere a julito yo lo vi yo lo vi yo lo vi y la vez y dónde estaba en el momento pero mire la gola el día no estaba que estaba hasta los ojos hasta las pupilas tenía aceite aquí estaba revolcando pero nadie le hacía acá aquí en el diablo nadie le ayudó pero ni la mona le ayudó yo no lo miraba yo a quien vi que le dio papel fue un julio aunque no le fue ni mal al diablo que está acostumbrado oye yo estoy acostumbrado porque te tengo a vos cerca el seco lo ridó que el día el seco había sido vaya chicos entonces miren vaya vamos a dejar todos los chambres de julio y la y la y la joana para cocinando y la de alis con julio también y la alison hay que fíjense que hay que fíjense que vaya estamos en tiempo bueno en estos días tiempo de navidad entonces me pregunto yo si estamos en tiempo de navidad porque no están encendidos todos poquitos ahí 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 afuera para que vean imagínense que medio se descuida el chugar medio se descuida el chugar y miren lo que hacen miren este cómo está es que no se siente el espíritu navideño ahora que está pasando los tiempos no son tomates ni cuetes se escuchan nada es cierto que no acaba de cuetes nada ay de octubre se comenzaba a escuchar antes ahora pregúnteme cuánto he gastado yo en cuetes este año nada 10 dólares cuando veníamos con chistín yo le digo chistín va que primer 24 31 que vas a pasar si si me dijo primer 24 31 fuera de la ciudad me dice va que ustedes revientan demasiado pero si quieren sentir eso no podemos poner en la pared no pueden que lo compren es que es que si nos ponemos a hacer reventazón así loca 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 el dinero no que vamos a ensuciar toda la grama tan bonita que está y ahora y ahora que tenemos animales por todo eso la peligrosa si cierto la podemos asociar pero una navidad a cada quien lo que dice tiene razón todo que quiera reventar pólvora traiga 100 200 300 dólares de pólvora si todo lo que traiga de él de papá de él sin miedo al éxito mire ve sería bueno traiga como cuando julia andaba la grande con bum 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 y ahora te va a tocar el bolsillo de verdad se acuerda de la playa me acuerdo solo con la cámara de bruto queriendo reventar un cuento y nada yo veo del en vivo del en vivo ajá ahora a la vez si le da la cámara y se da la vista si nada me puede haber dicho que le ayudara a grabar en el día a la deis el año antepasado de verdad que llegaron allá del pelón llegamos a arrestarlos y después lo retamos nosotros y anduvimos por allá fue el año antepasado antes del pasado hay como tres navidades ese pelón no te pasa fíjese nos dice venga le puedo llevar cueste como cuatro 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 y aquí la me bolsada de cueste porque no todos los pichos que estamos en la calle con el píjase vamos a quemar algunos dijo y nos venimos al final salimos al final fue la vez cuando le quemaban cuando le quemaban el huevo el huevo a Franklin esa es la única navidad que no olvido es que esto es tan magnífico si quieren reventar el cuete que le den 200 cada uno de los que lo hacen y usted lo compra y ya no, ni así cada quien que traiga no, cada quien que traiga pero ya no fue navidad fue creo que después cuando íbamos a la playa cuando fuimos a un rancho llevamos cuete pero no fue exactamente navidad andaba la gringa no si creo que fue le voy a contar le voy a comentar lo que pasa es que antes el site era libre uno podía ir no era libre pero si uno podía ir donde no fuiste así para allá y luego para allá es que lo que lo que era emocionante del site era aquí íbamos a a lo natural a lo salvaje cuando Julito con la avi ay que lindo de tiempo resultó el amor de la avi Julio de eso en ese día amor de manglera llamaba eso hasta podemos hacer una novela amor de manglera gracias pero no hay nadie la entrada en la noche en la noche no porque la vez fuimos con la gladi que pudimos a ver mejor lo que nos dieron para que estaba bonito bueno en el tiempo que fuimos nosotros no estaba tan bonito solo le díamos una cosita así es que hay casas de campar mamá para acampar el igual nos dejamos para acampar ahí está buena pero es que antes era diferente Henry aquí te manda tía llame que te ama acuérdate llame 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 l yo que te manda fija en ella medio me j yo y y no 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 mal a mi me la regalo pero estamos en tiempo de navidad tiempo de dar recibir tiempo de pasarla bien de compartir porque tiene que ser familia de grinch hacer como va a ver cómo le se llama agua fiestas no vaya mira vaya va a decir lo de tu abuela que primera navidad que va a pasar sin ella y todo ese archivo si no estoy hablando de eso pero lo que estoy diciendo yo es de que vaya un primera navidad sin tu abuela y todo se entiende y se comprende pero bueno una disfrutado navidad en realidad nunca ha disfrutado una realidad no o sea una navidad que digamos vamos a estar vamos a hacer esto más el óptico y si démosle a eso sabe lo único que disfruta el baile es lo único que disfruta también disfruta de las comidas para la comida del baile pero la navidad no sólo no sólo no sólo significa reventar cuestiones que se la emoción yo creo que yo creo que yo creo que eso depende como obviar las cosas no depende de los demás sino como vos los disfrutes o sea si estamos hablando que es tiempo de pasarla bien con amigos con familia de disfrutar porque la verdad que yo no es bueno definitivamente bueno pero yo desde pequeño los tiempos de navidad yo siento un sentimiento o sea algo es diferente o sea el clima diferente se pone más brillito es más fresco no como no se pone fresco no es que no estamos hablando del día estamos dando la noche la tarde no se llena por uno por para julio mona cállese por favor julio está hablando pues pero voy le está haciendo caso por ejemplo donde estuvimos los laureles ya estaba el día estaba bien rico el clima no más vamos llegando por naranjo ya se citó la gran diferencia lo que usted le dice la mayelia de la abuela si es verdad eso se siente perro perdón